El gobernador Daniel Scioli consideró inadmisible que un hombre condenado a 25 años de prisión por múltiples violaciones, recupere su libertad tras 7 años en la cárcel, sin que se haya acreditado efectivamente que ha dejado de ser un riesgo para la sociedad. Añadió, además, que se debe aplicar el máximo rigor, ya que las leyes han sido reformadas para este tipo de casos. Daniel Scioli hizo estas declaraciones tras la reunión que mantuvo con el Director Provincial de Turismos, Deportes y Medio Ambiente, Juan Curuchet, en el marco de las obras de remodelación del CEF. Una reunión muy importante con el gobernador, ¿cuáles son los temas que se han planteado? Le he presentado la maqueta digitalizada que estaba preparando del CEF y el Instituto 84 de la ciudad de Mar del Plata, donde le he mostrado cómo van a ir avanzando las obras. Ya se ha finalizado la primera parte de las obras, que era el secado de una parte del techo de todo lo que es el Instituto 84 y el CEF. Y qué bueno que ahora, en estos días, está por empezar la obra mayor, que es todo lo que es la entrada del instituto, ascensores, hall central, gimnasio número 2 y todas las baterías de baños, que es la primera parte de la obra que calculamos que se va a estar inaugurando para el 30 de septiembre. También estuvimos trabajando con Aparicio y con el gobernador en la recuperación de 6 plazas de la ciudad de Mar del Plata, en el cual verdaderamente es algo muy bueno porque lo que nosotros poco estamos viendo en la ciudad y hemos hecho un cálculo con la gente de la provincia, de que no solamente el deporte esté en la costa, sino también esté en los barrios. Y después le presenté un proyecto a Alberto Pérez para el trabajo de poder llevar adelante una acción de educación vial en los chicos, que la vamos a hacer en 10 escuelas de la ciudad de Mar del Plata, para ir capacitándolos para cuando ellos vayan a sacar un registro, ya tengan la capacidad suficiente para poder hacerlo. Entonces poder acercarles una actividad a través de una plaza deportiva que es muy importante y también esto de educación vial y bueno, son todas preocupaciones que siempre tiene el gobernador y uno que ha salido del deporte, que bueno, que verdaderamente puede transmitir estos valores importantes que lo dan. Gracias. Gracias.